¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas las figuras rítmicas que aprendimos? La redonda, la blanca, la negra, la corchea y el silencio de negra. Hoy vamos a escuchar un cuento sobre la carrera musical. Para este cuento necesitamos escucharlo y prestar mucha atención porque vamos a escucharlo y vamos a movernos como cada una de las figuras rítmicas. ¿Querés? Cada vez que veas cómo se mueve cada una de las figuras rítmicas tenés que copiarla y moverte como ella. ¿Estás listo? Entonces, a escuchar muy atentos el cuento de la carrera musical. Un día las figuras rítmicas estaban muy emocionadas por jugar un juego. El juego de la carrera en donde ganaba el que primero llegaba a la meta. Entonces, las figuras rítmicas muy emocionadas se posicionaron y empezaron a correr. La primera en salir corriendo fue la redonda, pero la redonda iba muy lento porque cada paso que daba contaba hasta cuatro. Y así se dio cuenta que iba quedando última en la carrera. Enseguida, la blanca la pudo ganar porque cada vez que daba un paso, la blanca solamente contaba hasta dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Entonces, rápido, rápido, pudo la blanca ir mucho más rápido que la redonda. Pero atrás de la redonda apareció la negra, que daba pasos muy, muy rápidos. Solamente contaba uno, 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 por cada pasito que daba. Atrás de la negra, atrás de la negra aparecieron las corcheas, que iban muchísimo más rápido que la negra, porque en cada paso contaban hasta dos. Un, dos, 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 un, dos. Y así van venciendo en esta carrera. De repente apareció el señor silencio y este silencio no dejaba que nadie, nadie pudiera moverse y hacer ningún sonido. A figuras rítmicas lo invitaron al silencio a que puedan jugar con ellos. Y así, cada vez que aparecía, todas tenían que quedarse estatua. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Te gustó? ¿Te divertiste con las figuras rítmicas? ¿Moviste tu cuerpo moviéndote como cada una de las figuras rítmicas en la carrera? Buenísimo. Ahora nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.